Me intenta evitar porque no quieren hablar contigo, o sea, lo que les falta yo creo es empatía. No tenía fe en que podía volver a ser feliz y llevo a rescatarme de todo eso, ¿no? Ella sería la prueba reina de John Shakira cerrará por completo su amargo capítulo con el padre de... Yo creo que las personas generales tienen una responsabilidad de intentar proteger a los teos hijos. Shakira sigue dando muchísimo de qué hablar, en esta ocasión, por la versión que se desató en redes sociales, por una fotografía que podría revelar un posible romance de la cantante de 46 años de edad, con el presentador de televisión estadounidense Carson Daly, de 49 años de edad. La colombiana causó furor hace unos días, tras presentarse en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde cantó por primera vez en vivo junto a Visa Rap, la Music Sessions número 53, tema dedicado a su expareja Gerard Piqué, en el que exhibe la infidelidad que él tuvo, con la joven Clara Chia, su actual pareja. La intérprete de Te Felicito, viajó a Miami para presentarse con Jimmy Fallon, y por supuesto no lo hizo sola, sino con sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes estuvieron en primera fila en el programa. Y según videos que ya circulan por todo el internet, por momentos pudimos ver a Sasha cantando a todo pulmón, el exitoso tema de su madre, el cual recibió varios récords Guinness. Pero a ver, regresamos al tema principal. Una foto de Shakira junto al presentador Carson Daly, está generando versiones de un posible romance entre ellos, pues ellos se conocen desde hace muchos años, y es que fueron captados en un partido de hockey, en apoyo a los New York Islanders, en el UBS Arena. El conductor del programa The Today Show aparece muy sonriente junto a la cantante de monotonía. Es importante mencionar que Carson está casado con la bloguera City Daly, con quien tiene tres hijos. Y aunque hace tiempo Carson dio a conocer a Insider, que no dormía en la misma cama con su esposa, especificó que esto ha ayudado a que ellos sigan juntos. Por supuesto, todo esto se trata de una simple especulación, ya que no hemos visto ni una sola fotografía más de Shakira y Carson, ni siquiera abrazados o tomados de la mano. Por ahora los fanáticos y medios de comunicación están especulando que cualquier persona que esté junto a Shakira ya va a ser su nueva pareja. Y es que Shakira no pasó tan rápido de página como Gerard Piqué, quien ya lleva bastante tiempecito junto a Clara Chia. En días recientes se ha mencionado que Shakira ha tenido una manera muy particular de desahogarse, ya que obviamente no solo ha mandado indirectas al exfutbolista, sino también a Clara Chia y a los padres del dueño de Cosmos. El simple hecho de que Shakira quitara a la bruja de su casa se ha tomado como una señal pacífica por parte de la colombiana hacia sus exsuegros. Es eso, o que la cantante ha estado empacando poco a poco sus cosas y ya está más que lista para irse a los Estados Unidos para siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.